¡Arriba chicos! Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí menos imaginarme y no Pero no pude resistir tu mirar con desilusión Y hoy estoy de frente a ti, ya quiero tu calor Y apareces de ti, ya quiero tu calor Y crees que contigo ni yo, y apareces de ti, ya apareces de ti Con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero soñarte junto a mi Para que crees que contigo ni yo Cansado de cosas del amor, no quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí menos imaginarme y no Pero no pude resistir tu mirar con desilusión Y hoy estoy de frente a ti, ya quiero tu calor Y apareces de ti, y apareces de ti Con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero soñarte junto a mi Para que crees que contigo ni yo, y apareces de ti, ya apareces de ti Con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero soñarte junto a mi Para que crees que contigo ni yo Y apareces de ti, ya apareces de ti, ya apareces de ti Y apareces de ti, ya apareces de ti Con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero soñarte junto a mi Para que crees que contigo ni yo, y apareces de ti, ya apareces de ti Con tu hermosa manera de mirar y ahora quiero soñarte junto a mi Para que crees que contigo ni yo, y apareces de ti, ya apareces de ti, ya apareces de ti Y apareces de ti, ya apareces de ti, ya apareces de ti